No hablé, tomé unas declaraciones, el ingeniero agrónomo y reconocido productor agropecuario, no produce más arroz, plátano, batata, vaina, de todo, el ingeniero Luis Yanguela, Canaán, que es miembro del comité central de ese partido y creo que es también como subsecretario de asuntos agropecuarios del PLD. Entonces, vamos a ver lo que dice el señor Luis Yanguela con relación a esa reestructuración del PLD y yo le pregunté que si entendía que si el PLD tenía oportunidades reales de ganar las elecciones en el 2024. Vamos a ver qué dice. Por la oportunidad, fíjate, el PLD es el único partido de estructura que hay ahora mismo en la República Dominicana. Entonces, no es ajeno que aquí en la provincia de Duarte, inmediatamente nosotros salimos del poder, comenzamos la organización del partido y hemos avanzado grandemente. En la provincia de Duarte está entre las primeras seis provincias en el país en las cuales hemos avanzado más en el tema de la organización del partido. Tú has visto que hemos estado ya juramentando los nuevos comités intermedios, se han multiplicado comités intermedios de los que había un viejo y se han formado algunos nuevos. Allá en el municipio Cabacera, San Francisco de Macorís, ya vamos por 32 intermedios juramentados. Aquí en las Guaranas, que solamente funcionaba un intermedio, ahora se juramentaron siete la semana pasada. Lo que quiere decir es que el partido ahora mismo está más organizado, porque esos intermedios están conformados en los recintos de cada centro de votación, por lo cual se tiene un control mejor de las personas para el día que tengamos que llevarlo a votar. Lo vamos a llevar a votar porque vamos a saber dónde están realmente. Y eso es lo que realmente te va a dar después de octubre 16, que es cuando se va a hacer la consulta para los aspirantes a la candidatura del PLD, que va a ser en octubre del 2023, entonces ya con un candidato ya formado, se le dio oportunidad a todos por igual para que fueran y fueran ahora a la contienda. A partir de octubre 16 el PLD va a llevar la persona que salga ganadora de esa consulta. Por lo cual ya cuando tengamos un candidato o una candidata, ya nosotros entonces vamos a engilar todos los cañones. Toda esta organización que se está haciendo se va a hacer hasta el 2024, pero ya en torno a un candidato que va a salir de la consulta del 16 de octubre de este año. ¿Tiene posibilidad del PLD para el 2024 de ganar? Claro que sí, tiene todas las posibilidades porque el PRM le está haciendo la campaña para eso. ¿Es así lo que él dice? ¿Que el PRM le está haciendo la campaña al PLD? Mira, con relación a eso que él dice, yo pongo muchas dudas, porque hay algo que le afecta tanto al PRM en este momento, que son los tediosos apagones en medio de una ola de calor. Ese es mi tema, es rápido. La escalonada... Sí, que sí, no, no, pero dime, ¿tiene el PLD posibilidades? No. ¿Tiene posibilidades? Todo de... Pero espérate, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque el manejo que le está dando Luis, y no soy afín al PRM, se ha mostrado un gobierno más transparente. Y la población ha sentido que se identifica gran parte de ella... No importa la crisis. No importando la crisis. Porque en otros países la crisis ha hecho el levantamiento social y popular en contra de los estados, en medio de esta situación de la crisis internacional. Ok. ¿Tiene chance el PLD para el 24? Todo dependerá de cómo el gobierno pueda subsistir ante esta situación económica. Claro. O sea que sí, tú le ves chance. Y tú, de cuajo, no le ves nada de oportunidad al PLD. No, no, yo no le veo nada. Realmente, como te dije, para yo salir a la calle a buscar el voto, voto a voto en el pueblo, no nombrando, como lo están haciendo, juramentando, es ir a los barrios. Pero Darnino dice... Tendrá que ser encapuchado. No quiero... No, porque en esto... No, fíjate, en esto no podemos ser fanáticos. Fíjate. Pero ella no sabe... Mira, no, 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 pero... No, pero... No, no, te estoy diciendo... No, pero... No, pero fanático en el sentido de que él está en contra del PLD desde hace mucho tiempo. Y entonces en esto hay que ser... Hay que tratar de ser un poco más objetivos. O sea, tampoco es objetivo. No, respecto al PLD no. No, porque... ¿Tú sabes qué pasa? Que él está predispuesto. Él está predispuesto con el PLD. Pero oye, entonces... ¿Tú me decís algo? Como dicen... Y él tiene su razón, no, porque en verdad el PLD cometió errores. Y él tiene su razón. Escúseme, escúseme, compañero. No errores. Actos de corrupción. Sí, sí. Oye, saquearon el Estado dominicano. Para enriquecerse familias que no tenían un peso y hoy andan en... Pero oye, solamente... Solamente me voy a circunscribir en que tú tienes tus razones y son más que obvias. Eso yo no te lo disculpo. Esos son pequeñitos esclores. Pero oye... ¿No te lo dijo ahorita? ¿Eh? No lo estás mirando. Tú estás diciendo que eso es una cosa grande y él minimiza. Él minimiza. Él dice que bueno, pues él está... Bueno, pero tú has sido como muy radical en decir que el PLD no tiene ningún chance de... No, no, no. Oye, él no... Él no es un radical. Es la realidad política. Es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo. Y él es un fanático. Ahí lo digo porque lo que yo veo de los apagones... No, 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 no